Tranquilos, soy Ezra Miller Como que se antoja ir a Hawái, ¿no? Mira, una pareja en una cama Los voy a matar Oye, niña Tranquilos, esto no es por ustedes, es por el FBI Hay que pues la que me están buscando ¿Quieres que te noque? No, señor oficial, esto es agresión policíaca No soy un él, soy un ella Como que se antoja ir a mi granja llena de armas, ¿no? ¿Guarden me está buscando para hablar? ¡Yo no quiero hablar! ¿Otra denuncia por secuestro? Ya es la segunda de este año Hola, buenas tardes ¡Ay, un vago se meció a la casa! ¿A quién le dices vago, señor? Yo no fui, fue el flash reverso A ver, yo no estoy pedo Déjame pasar a su pinche bar de mierda ¿Quieres pelear? Warner canceló un chingo de películas Pero no la mía A ver si yo no lo hago que la cancelen Niña, mira, ¿quieres ver qué tengo debajo de este pantalón? ¿Y si hago un culto? Hola, ¿hay alguien en casa? No, ok, a robar el alcohol ¡Vamos a Hawái! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.